No entendemos por completo el objetivo. No tenemos ninguna información que confirmaría una intención declarada para este objeto. Esperamos poder recuperar los restos ya que cayó no solo dentro de nuestro territorio, sino que también en lo que parecen ser aguas congeladas. Que el objeto era mucho más pequeño que el globo chino que Estados Unidos destruyó el sábado pasado frente a su costa atlántica y que había sobrevolado sitios militares sensibles. El gobierno chino aseguró que el globo era de carácter civil y utilizado con fines de investigación principalmente meteorológicos. Estaba informando desde que inició este proyecto que algún momento iba a llegar ese momento estelar en el que íbamos a hacer contacto o que los avistamientos iban a empezar a aparecer. Aliens aparecen, bueno objetos voladores no identificados aparecen mejor dicho. Se cree en un principio que era todo orquestado por China, por globos de China y poco a poco se fue dando más avistamientos ahora en China, Canadá, en otras partes del mundo. Objetos voladores no identificados, los famosos ovnis. Recuerden que esto no significa que realmente sea pues una nave extraterrestre, sino que no se sabe realmente qué objeto es. Lo que sí es que se está investigando, aunque también hay que decirlo que todo esto es muy extraño porque en las últimas horas pasó algo curioso en Ohio, en East Palestine, en Ohio, en el que un tren se descarriló y este tren traía pues el cloruro de vinilo que al quemarse produce una substancia muy dañina al cuerpo humano. Hoy ya lo están catalogando como el Chernobyl 2.0 y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, un programa de muchas teorías de conspiración. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Edgar? Y a nuestro público que como en cada ocasión está acompañándonos en otra edición aquí de Dementia Vlogs, para los que como lo veníamos diciendo nos escuchan a través del podcast solo de audio, pues es posiblearles que nuestro compañero Sergio, pues como bien llegaron los extraterrestres y se fue con ellos, ¿no? Se fue a Irlanda, se perdió y ya esperaremos otra vez a regreso, pero mientras aquí nosotros dos estaremos este, pues compartiendo esos ratos, ¿no? Agradeciendo a la gente que nos está apoyando como siempre y sí, ya entrando en el tema, tienes razón, es una locura lo que está pasando con los disqueovnis, este, drones, ya de una vez matando el, la teoría de conspiración, pero sí, también me preocupa, también se habla de conspiración, se habla ya de terrorismo, o sea, como bien dice, se habla del Chernobyl, este, estadounidense, se habla sobre muchas cosas, pero bueno, lo vamos a tocar aquí, así que, si usted es fiel, escucha de este espacio, pues esperamos, nos acompañe hasta el final, y pues nada más, cuando quieras, damos de inicio. Oye Luis, a ver, vámonos por partes, es muy curioso que este tema del tren que se descarrió en Ohio, no se esté tocando en las principales televisoras de Estados Unidos, en los principales medios, no está, está solo por internet, y muy limitado, ya hay reportes de que hay periodistas, que ya fueron arrestados, uno en específico, que fue el que primero llegó, y ya fue arrestado, por tratar de cubrir, pues esta nota, esta información, ¿crees que todo esto de los avistamientos OVNI, sea una cortina de humo, por lo que realmente está pasando? Porque las autoridades han dicho que todo está bien, que no hay ningún problema, que la prensa es amarillista, y la misma gente en redes sociales es amarillista, que todo está controlado al 100%, ¿crees que se estén arriesgando al decir esta información falsa? Y que realmente, como dicen los científicos, no se está tratando este tema como debería de ser, un tema delicado de salud, porque ya en un radio de 5 kilómetros, ya le dijeron a la gente que se fuera de ese lugar, y poco a poco se va exparciendo, y de hecho la nube, todo esto químico que se hizo, ya va para Nueva York, va para todo ese lado de Estados Unidos, y quizá ahorita no lo vemos, pero quizá en un futuro, como dicen los especialistas, va a haber mucha gente con cáncer. Bueno, que la gente va a tener cáncer es algo normal en las grandes ciudades, donde la contaminación del aire es, es inherente, va a pasar aquí, y básicamente va a pasar en ciudades grandes de Estados Unidos, pero si la diferencia con este químico, es que es tóxico, si he visto gente en redes sociales, eso es el clásico debate, ¿no?, de expertos, o de los que dicen ser expertos, sobre si ya es un lugar que como Chernobyl ya no va a ser posible habitarse, que con esto de los periodistas que están tratando de cubrir la nota, son arrestados por cubrirla, aunque ahí también he visto que hay como una discrepancia, porque algunos dicen que ya se les dijo que es peligroso, entonces, el adentrarse, pues este, digamos, ya es como arriesgarse de más y por eso hacen eso, son cosas, ¿no?, pero de fondo si es este, la pregunta me decías que si lo de los ovnis era para tapar esto, yo creo que, que no, o porque al final creo que ahí se ha comprobado, digo, salió China y decir, oiga, no, no tienen mis globos, ¿no?, entonces este, pero, ya adentrándonos un poco más hacia ese lado, por ahí también hay gente diciendo que el propio Xi Jinping, o digo, el actual líder chino, no sabía de este programa, ¿no?, que parece que nadie le comunicó sobre estos globos que están volando, como espacio canadiense y estadounidense, entonces dicen, bueno, entonces, ¿quién?, si son chinos, lo reclama el gobierno de China, pero no lo sabe su principal líder, ¿será que hay ahí una agencia de inteligencia que está por encima del presidente chino?, y eso trajo también una serie de especulaciones y de teorías de conspiración interesantes, lo pongo una más sobre la mesa para los más carros de la conspiración, porque quizá hay una agencia de inteligencia de China que haga cosas por detrás del presidente chino, pero al mismo tiempo, ya con esto de lo de la cuestión química, yo creo que no, la verdad, no sé, o sea, sí, bueno, a ver, en el centro, de que se puede controlar, se puede controlar lo que está pasando ahí en Ohio, el problema es el, los daños, ¿no?, la gente que lo llegó a respirar, que hay problemas que viene a pasar, como bien dices, los daños a largo plazo, que también es algo que se debe considerar, si se va a demandar a la empresa, también se estaba diciendo por ahí que hubo contratos que se dieron para lo que es el mantenimiento de la línea férrea, si el tren estábamos en las condiciones, si el que manejaba un ser de forma correcta, son todas las cosas que faltan por, este, analizar, para ver si también la empresa no es culpable, pero como te digo, también ya los norteamericanos están un poco ya tocados, porque ya hablan de, yo creo que les pasaron los datos aquí, ¿no?, este, de que se habla de que hubo terrorismo, se afectó la vía férrea, eh, ya saben, están acusando de que quizá grupos terroristas, extranjeros, este, grupos de extrema izquierda o derecha, ya sabes cómo es esto. Pero sí, fíjate que, entrando a lo que es teorías de conspiración, cuando empezaron a salir todos estos avistamientos, antes de que se difundiera todo esto, lo que está pasando en Ohio, Sí. Hablaron en redes sociales, yo, yo no lo conocía, o mejor dicho, no lo conocía bajo ese nombre, el Proyecto Bluebeam, ¿sabes qué es este proyecto? Lo, 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 oí mencionado, pero no me adentré mucho, no sé si me equivoco. Bueno, es un acuerdo que en teoría se hizo entre los gobiernos o la élite con seres extraterrestres, en el cual ya hay un plan que ya se formó para que ya existiera, supuestamente, apenas estuviéramos preparándonos para el primer contacto, ¿no?, que ya es para conocerlos cada día, o bueno, dicen que este año es donde se va a ver más avistamientos ovnis como nunca, y la cuestión aquí es que ya este pacto ya estaba desde antes, y entonces quieren aparentar ahorita que va a ser el primer contacto que va a haber con los extraterrestres, y todo esto es para prepararnos. Pero lo interesante de este proyecto, lo interesante de esa teoría de conspiración, es que supuestamente, bueno, eso lo vi en un par de hilos en Twitter, de que se supone que la élite ya no quiere que estos extraterrestres, pues abduzcan a las personas, porque supuestamente está el contrato firmado para que un cierto límite de personas pueden ser abducidas para sus experimentos o para lo que quieran, y que ahora pues ya no quieren, y entonces es lo que, pues vamos a ver qué sucede, que por eso empezaron a derribar estos objetos voladores no identificados. ¿Crees que se trate de algo así que nos estén preparando ya? Sabemos que la élite, para empezar, la élite ya tiene su agenda, este año, no sé si recuerdas esta famosa revista que año con año nos pone una imagen de lo que más o menos va a tratar todo el año, y pusieron imágenes de personas sentadas con máscaras de oxígeno, y había cuadros que estaban como de una guerra, estaba la bandera de China, estaba la bandera de Estados Unidos, y estaban, creo si no mal recuerdo, como objetos voladores, entonces como es como nos están diciendo que ya hay que prepararnos, porque ya estamos cansados de que la gente pues diga que sí existen, y nosotros digamos que no, entonces poco a poco pues que empiezan a aparecer estos objetos voladores, pues no identificados ya para que la gente se acostumbra a ellos y no les saque, no les saque de sorpresa y que por eso también durante años nos han preparado con literatura, con películas, con series, de que hay aliens buenos, aliens malos, hay todo tipo de seres que quieren hacer ya contacto con nosotros, ¿crees que esto llega a ser capaz Luis? ¿O está muy rebuscado? No, yo no voy a decir eso, porque esa frase está maldita ya en este programa, lo de que está rebuscado, que no vaya a ser que mañana, mientras... Ajá, eh, se logre el primer contacto, no, no, mejor no digo nada, vaya a pasar algo, este, pero sí, sí había escuchado, por ejemplo, de hecho también habían metido a la inteligencia artificial, del tema que habíamos hablado en el programa pasado, estaban afirmando que también la habían sacado de una vez porque sabían que esto ya venía, y que iba a ser a través de la inteligencia artificial, donde iba a ser el lenguaje en el que nos pudiéramos comunicar con los extraterrestres, digamos que, como habíamos visto que copiaba ciertas cosas de la voz de un ser humano, y las iba adaptando y traduciendo y cosas así, iba a ser como la forma para hablar con ellos, y íbamos a traducir tanto su idioma y también el nuestro al suyo, y creo que también vi un poco de eso que mencionas, como parte de toda esta gran teoría de conspiración, pero pues al final no le veo tanto como sustento, de hecho, este, te digo que saliera el gobierno, pero luego el presidente dijera, qué pedo, o sea, bueno, este, qué está pasando aquí, no, este, porque ellos hacen cosas y yo no sé, no, de hecho ahorita, si fuera por algo me preocuparía más, saliendo un poco del tema, lo de que se acaba de prohibir el uso de maíz transgénico, este, gente, prepárense para el kilo de tortillas a 40 pesos, vamos a comer más tortilla de harina que con tortilla de maíz, va a ser más barato comprarse un paquete de tía rosa que un kilo de tortillas, entonces, este, por solo que los aliens vengan a echarnos maíz originario, pero, pero de los ovnis como tal, no, o sea, sí, sí fue como curioso, no, como curioso lo de... cuando tú lo viste en redes sociales, cuando tú viste la noticia de que, pues hay objetos que están apareciendo en Estados Unidos, no, de qué hora hay, ya también en China, qué fue lo primero que pasó por tu mente, qué dijiste, a ver, esto es, este, otro invento de las redes sociales, cositas de esas de Tik Tok que salen y se vuelven virales y resulta que no es cierto. Pues, fíjate que sí pensé que era como de esos tweets o hilos de Twitter, donde se creaban como estas como historias, así que son típicas que al final terminan saliendo en canales como de misterios, así tipo Dross, que recopilan como la historia, dije, ah, es como la nueva historia de la que se va a hablar, ¿no?, en estos tópicos, ¿no?, así como pues, porque últimamente tú has visto que, este, sean con, también con la inteligencia artificial, ya se están creando fotos, ¿no?, con fotos falsas, que, entonces dije, quizá estas imágenes, porque yo inicialmente lo vi como imagen, no como video, ya después ya vi los videos, este, dije, ah, ya están usando la inteligencia artificial para darle más credibilidad a este tipo de historias, y luego ya al ir, este, al entrar en otro cielo, estoy bajando, le veían los videos y dices, ah, caray, este, esto, si es un video, o si es un, este, pues, fake, pues está muy bien logrado, ¿no?, este, digo, para lo que es también, ¿no?, porque se veía borroso y todo eso, entonces ya después sale el gobierno de Estados Unidos, este, reconociendo que sí habían tirado un objeto volador no identificado, o sea, que es, es coincidencia, o sea, como coincidido, ¿no?, y todos, ah, ah, no sé qué, ¿no?, ¿qué está pasando?, se viene de la guerra de Ucrania, se viene de Star Wars o algo así, decían, este, pues yo me quedé así de, bueno, o sea, es que, como tal el término OVNI le queda, que no sabe qué es, que tiraron, pero lo tiraron, ya después se vio que eran drones espía, y luego salió China a decir, oigan, ¿por qué están tirando mis drones?, y luego salió el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué hay un drone tuyo en un espacio aéreo americano?, estás, está bien lejos de tu casa, ah, no sé qué, y luego te digo que sale un presidente chino, ah, no manches, ¿cómo que lanzaron eso y yo no sabía?, entonces, este, ah, no, es preocupante, o sea, hay una agencia que está haciendo cosas, aparte de la propia presidencia china, ¿no?, y ahí fue dándose más como un, bueno, personalmente, un, así como un desarrollo de una institución china, hace cosas atrás del presidente sin saberlo, este, y entre esas cosas es hacer, este, movimientos de espionaje a, o sea, norteamericano, este, quizá también acá veamos, y, y ya, este, ahí me vi, ahí fue donde me quedé, ¿no?, o sea, hay poderes en China más allá de lo que nos conocemos, o nos quieren vender y cosas así, ¿no?, ¿quién será ese poder estar más allá del presidente?, eso fue como lo que me, lo que me quedé, y sí, la gente se quedó así como de, este, en el debate, ¿no?, de internet, si ya iban a llegar los aliens, cómo vamos a poder comunicarnos con ellos, y hubo gente que metió a la inteligencia artificial, hubo gente que se fue más al extremo y decía, ah, con razón fue el temblor de Turquía, era como, se, se prevenía, que venía, este, la energía de, de los extraterrestres, y, y ya saben, ¿no?, este, cosas, ¿no?, este, los argentinos diciendo, bueno, si pasa desde la extensión del ser humano con los aliens, por lo menos vi campeón argentina y cosas así, ¿no?, entonces, este, pues, yo creo que fue, ajá, sí, 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 yo creo que fue un rato de entretenimiento de la gente, con, con, con esto, porque, pues, la verdad es que había muchos temas, un poco, que sí estaban, como, pegando, y yo creo que sí fue para bien, este, esta cosa del alien, porque, un poco, la guerra de Ucrania, se olvidó un poco, este, que el mouse nos obliga a ver sus tuitas, aunque no queramos, eh, eh, pues, esas cuestiones se, se fueron un poco desapercibidas, eh, te digo, aquí, hasta, en ese sentido, creo que, se dio como, eh, corteño de humo para muchas cosas, aquí, se pasó desapercibido que va a subir el tiro de tortilla de un cañón, entonces, no todos tenemos, pero, y yo creo que es más, fue más fuerte, la tragedia que está pasando ahí en Ohio, que, los medios, dejaron de seguirla, no, y también, en los Twitteros también dejaron de seguirla, eh, no, no, fue como raro, pero, y supongo que fue por la seriedad, no, digamos, al final, eh, un tema como, que en Turquía, si están agarrando a los corruptos, por más normal, las construcciones, porque aquí los nombran, parte del gobierno, este, o hasta que hay otros presidenciales, no, ya hay como tres, este, ya presos por corrupción, y luego, por ejemplo, te digo, este tema de Ohio, y, al final, fue como un ratito, no, como un rey, el accidente. Aquí hay varios temas que me, bueno, tres temas que quisiera tocar, y, quizás son medio polémicos, la primera, si el día de mañana, un globo de estos, o un objeto volador no identificado, un ovni, como le quieran decir, llega a tierra mexicana, vuela sobre el espacio mexicano, ¿estamos preparados para derribar ese tipo de objetos, Luis? ¿Crees que estemos realmente preparados para que, mmm, si es un globo chino, que no nos espíen y derribarlo? Eh, pues mira. O, perdón, o conociendo a este gobierno, esta famosa 4T, para no meterse en problemas, deja que esté globito, dice Alfín, no pasa nada. Pues fíjate que alguna vez, eh, así como, como un reporte del medio estadounidense, salió de un drone, que espiaba un campamento de narcotraficantes. Ok. El drone lo hacía desde la frontera americana, o sea, donde está la frontera, en la unión de frontera, me hicieron volar un drone, no sé qué tan alto, y su capacidad de cámara era kilómetros, entonces, este, era decía, con una capacidad de 14 kilómetros de distancia, se está grabando de donde está la frontera, voy a 14 kilómetros, y se ve el campamento narcotraficante, y se ve a los narcos tratando de dispararme, para pararlo, entonces, este, es, o sea, y por tuvo gente que decía, oigan, pero está, el drone está profanando terreno mexicano, ¿no?, desde el territorio americano, y lo que están haciendo es, haciendo como, una especie de, de mapa, o sea, de, esto está ubicado acá, acá, entonces decía, lo que quiere decir que Estados Unidos, ya tiene detectado, todo, o sea, tiene detectado, los campamentos marcos, si están, no sé, gente de gobierno, o, quien pasa la frontera, lo tienen como, visto, ¿no?, con los drones, entonces, y si hablábamos de uno, en la frontera, entonces, ¿qué no habrán tomado ya los chinos, con esos naves que se cayeron?, creo que eran tres, ¿no?, uno en Canadá, y uno en Estados Unidos, ajá, exacto, sí, entonces, bueno, entonces, ¿qué no habrán tomado ya?, ¿no?, que, porque supongo que ya, ya los confiscaron, ya están analizando, los datos que han robado, y ya, ya sabrán que, que tienen, o que tenían los chinos?, se supone, se supone que, el que, el que derribaron en China, no saben qué es, y el que, el primero que derribaron en Estados Unidos, si fue un globo chino, pero el segundo, no saben qué, ni saben dónde quedó exactamente, lo están buscando, sí, también está curioso, ¿no?, sí, sí, bueno, porque, también, no todos van a usar el mismo modelo, no todos usamos el mismo carro, no todos los drones son iguales, sí, pues sí, está, está, está curioso, pero sí, se habla de, espionaje, de naciones, eh, me acuerdo que, que, bueno, yo también personalmente, era de los que decía, volvimos a los años 80, pero hasta en la guerra fría, ¿no?, el espionaje, en el, en cómo conversamos en internet, eh, pero pues, no sé cómo puede terminar, porque te digo, lo que hay detrás, de que hay, este, una agencia, que se mueve sola, que archivos, no hay, se cayó ese, ese, que se identifica, eh, también creo que Estados Unidos, le están dando más prioridad a eso, que a lo del tren, eh, entonces, no sé, bueno, también, no sabes, no se sabe si México, como bien dice, se haya dejado, bajar esos drones, o, o por ahí, se transportaban cosas, quién sabe, ¿no?, también es una forma de transporte, que, no estamos viendo, este, con estos drones, que quizá, que se estaban, trayendo, eh, no, están, están extraños, no sé la gente, que nos escriba, que nos escriba, qué opinan del tema, y otra de las cuestiones, es de que, a ver, ya en películas, ya en series, ya en documentos, bueno, falsos documentales, ya incluso, en libros, nos hablan de, qué pasaría, si el día de mañana, realmente bajaran, y, y la sociedad, tuviera este contacto, ¿crees que realmente, estemos preparados, para, tener ese contacto, con, seres extraterrestres? a ver, aquí, este, si esto, es un gran tema, te digo, que la gente, incluso a meter, que sí, para, tratar de comunicarnos, con la inteligencia artificial, este, pero, no, no, es difícil saberlo, no, no, no hay una comparativa, de tecnología, todos los seis documentales, de Jaime Maussan, muy bien trabajados, en ese sentido, hablaban de, de la resistencia, de, ellos podían, este, o dominaban, la transformación, de materia, y algunas cosas, para el estilo, pero, también, hay algunas personas, que dirían, que, la guerra, con lo que se atreve, pues, duraría 40 minutos, a nivel mundial, entonces, quien sabe, no, no quiero vivirlo, como diría, el buen search, ahorita, el buen search, ya se habría echado, unos 5, 10 minutos, dándonos un análisis, o un ensayo, sobre la guerra, quien caería primero, este, si desde África, usarían, para, echarse los aliens, no sé, este, pero, aplicando, tipo, novela, guerra de los mundos, yo creo, que la gente, entraría en psicosis, yo creo, que la gente, entraría en psicosis, con un buen episodio, de South Park, ante el pánico, nos destruyeron, o sea, vendría, bajando la nave, y ah, no, viene la nave, viene la nave, pero, no sabemos, qué va a hacer, no lo va bajando, y la gente corre, mientras que corre, se golpea, mientras que corre, se golpea, se hiere, mientras que se hiere, hace, este, cosas terribles, viola la ley, eh, comete crímenes, y, y la nave, no baja todavía, o sea, el humano es así, o sea, entra el pánico, y hace un montón de locuras, y no, nada, ya cuando, la nave, ya haya aterrizado, ya medio mundo, se habrá, aniquilado a sí mismo, yo siento, yo siento que, si llega a pasar, un día de estos, eso, va a pasar algo, muy similar, al de, los marcianos atacan, o sea, van a bajar, van a, van a, van a tratar, de tener esa conversación, con ellos, pero al no poder, entenderse, seres humanos, con extraterrestres, siento, que va a haber ahí, como, un choque, o, nosotros, les vamos a entender mal, o ellos, nos van a entender mal, y ahí, yo creo, como tú dices, puede venir ese conflicto, y duraría 40 minutos, también, estás de acuerdo, sí, 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 yo también, y, otra pregunta, Luis, ya para ir finalizando, este episodio, el día de hoy, si el día de mañana, bajara, una navecita, ahí, por tu casa, te viera, qué, qué es lo primero, que le dirías, o qué le preguntarías, a un ser extraterrestre, te, te, te has puesto a imaginar, te has puesto, a pensar realmente, qué pasaría, el día de mañana, si esto, te llegara a pasar a ti, mira, un día, este, planteaban, tan, me acuerdo mucho, de esa compañera, no, que, que criticábamos, en ese entonces, en la prepa, en ese entonces, cuando, Ramón estaba de vida, era algo, siempre presentaba, para llenar su programa, siempre presentaba, o a Carlos Trejo, o a Kevin Moffat, eran sus, tops así de, y los mandaba, al final, ya como a las 12, así de, y no se pierdan, en el nuevo video, dejármelo, no, 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 y no podías dormir, y al otro día, platicabas, así, hacía la manipulación, en ese tiempo, este, entonces, platicando de, entonces, platicaba yo, con unas amigas, pero del efecto contrario, así de, justamente eso, de que ya, el chole, con esos dos, no, siempre era hablar de ellos, de meterlos, y, pichos videos falsos, decía mi compañera, no, estos títeres, no, o sea, los Muppets, pero, de otro rollo, decía la compañera, entonces, le dije, bueno, debatíamos, solo de, yo, yo decía, que lo detrejo era falso, y que, pues, cómo vas a querer, que hay tantas, y yo, me detuve como a pensar así de, pero pues es que, por cuestión de probabilidad, allá afuera debe haber algo más, no, eso estaría muy cañón, que, solo nosotros, y me dijo, bueno, si fuera cierto, solo hay de dos, eh, solo hay dos chances, de que nos crucemos, no, si una, porque siempre ponemos a los alienígenas, por encima, no, por encima, si llegaron a tu parte con nosotros, es porque están por encima, si están por debajo de nosotros, no tienen la capacidad de viajar, no, no tienen la capacidad de, de hacer los recorridos, este, por el tiempo, el espacio, entonces, no es por ende, una cultura superior, no, o más avanzados, entonces, solo hay de dos, con una raza superior, de que no se encuentre, o sea, si no nos encuentran, es porque ellos están muy, o sea, son pacíficos, están estables, y no tienen la necesidad de ir a, a nuestro planeta, porque, aparte de que están lejos, para qué, si están atrasados, qué nos van a aportar, no, nosotros estamos en paz, y podemos ir hacia adelante, no hay necesidad de entrar en contacto con nosotros, pues, entonces, solo hay que dar otra posibilidad, para que una, eh, pues, una raza alienígena, o un planeta alienígena, venga hasta acá a la tierra, nos busque, es por, por fines, este, de conquista, o de recursos, ok, o sea, es decir, si realmente una raza alienígena, vendría a la tierra, es por recursos, o por conquista, o sea, no serían son de paz, o sea, si fueran son de paz, a que vienen, o sea, cuando, no sé, cómo decirlo, tú, igual, para experimentar, y checar, ver cómo es la raza primitiva, ¿no? Sí, o sea, porque, si tú vas en son de paz, a un lugar, por ejemplo, quieres conocer, un pueblo, vas al pueblo, lo ves y dices, tu padre, y hablaste con la gente, ¿no? o sea, sinceramente, ¿no? para que, nada más fui, vi, tomé algunas fotos, y quedó, pero, qué padre, entonces, qué pasa cuando, por ejemplo, cuando hay así, un grupo criminal, ¿no? en un pueblo, que se oigan, como que se pasean, andan viviendo, preguntan, a qué, a qué se dedican, qué es lo que más se vende por acá, ¿no? ¿no? o sea, porque vienen tan seguido, ¿no? vienen cada semana, ¿no? entonces, es, o sea, con mi compañera, quedó como que así, ¿no? si vendría una raza indígena, es porque vendría, un plan de conquista, ¿no? sería fácil, sería para dominarme. Yo me quedo con la teoría, que alguna vez comenté aquí, en este espacio, de que somos nosotros mismos, viajando al pasado, para ver cómo, cómo se vivía, cómo era, esta raza humana. Ah, ya, ya, tienes la teoría del padre de familia. Ah, algo parecido, sí, algo parecido. Que la gente puede viajar al pasado, para, como, vacación, ¿no? Exacto, sí, para ver cómo era la sociedad, cómo se vivía. tenemos el paquete, para ir a la época de Jesucristo. No, yo, yo, yo me, yo me quedo con la teoría, yo lo quedo más factible. De hecho, decían que esa teoría es la que explicaba, fantasmas, o cosas así. No, o sea, de que, a lo mejor, este, por ejemplo, que esas casas que tienen como que acoponías, no sé qué. Ajá. Porque, está, el, el tiempo y el espacio coinciden, eh, cuando pasó un crimen, por ejemplo, una, una casa donde pasó un crimen, la gente dice, ah, es que todavía se oyen cosas, ¿no? y dice, y algo, no, lo que pasa es que, como la energía, y por eso como que me agota, ¿no? Y, más allá, y dice, no, es que, como bien dices, no cae el tiempo y el espacio de cuando pasó el crimen, por el momento, y se vuelve a reproducir, de hecho, está interesante esa, esa teoría también. Pues ahí está. Ahí está. Ahí está. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor eras tú, y venías a ver cómo estaba, y me acuerdo. A ver si había ganado el Cruz Azul, ¿no? Mándale. Mándale. Te ganaste un, un paquete barato, para ir a ver otra vez el Cruz Azul campeón, y te, y te equivocaste por, dos años. Venía, venía a prevenir al Cruz Azul, no contrates Hugo Sánchez, a Hugo Sánchez, no. Y te quedó un bastardo sonido. O sea, ahorita se tienen en el, en el área 51. Ándale. Pues ahí está, el capítulo de hoy, bastante interesante, varias teorías de conspiración. Pues veremos, veremos qué pasan los próximos días, próximas semanas, meses, estoy seguro que vamos a ver más avistamientos ovnis, y sí, realmente me interesaría, porque, en México tampoco se ha tocado, se ha tocado nada más por internet, tú ves los noticieros, y no ves esta información acerca de lo que está pasando en Ohio, es muy extraño. Te enseñó que Maussan no saliera. No he, no he checado sus videos, o sea, él ya publicó algo en redes sociales, los investigando, pero no sé, no sé si ya salió en sus programas. Tendría que, que checarlo para ver cuál es su versión de él, ¿no? Que estaría interesante también, pues conocer la postura, de un investigador, investigador como lo es Javi Maussan. Y ya, ya veremos, ya veremos Luis, en las próximas semanas, próximos días, pues qué sucede, si habrá más avistamientos, si habrá un contacto, o simplemente fue una cortina de humo, para tapar todo esto de lo que está sucediendo en Ohio. Pues Luis, ¿algo más que quieras agregar? Eh, pues ya saben a la gente que nos apoya, y dándonos un like, compartiéndonos en sus diferentes redes sociales, y sabemos que el nuevo dictador, internet de Elon Musk, ya rompió el código de Twitter, y, ya es un caos, ya, ya está lo de, literal, dice, para ti siguiendo, y los dos son un caos, ves, ves tweets de gente de hace, este, días, y luego siguiendo, no sé, es un caos, compártanos, en Facebook, no sé cómo está la cosa, hace mucho que no sé, porque también era un caos, eh, pues ahí, en sus grupos de chat, de Whatsapp, ya ves lo que queda, eh, y pues ahí, este, compártanos, dejen sus comentarios, y que nos vemos en la siguiente, y mándenle fuerza, a nuestro, nuestro compañero. Si, pues no sabemos, en qué planeta ahorita esté Sergio, con los aliens, con eso de que, fue abducido, uno de los tantos experimentos, que están haciendo los extraterrestres, aquí en el planeta tierra, pero bueno, él firmó contrato, está autorizado, todo es legal, bajo esos términos, que haya puesto Sergio, que próximamente, estaremos hablando con él, para ver cuáles fueron. Luis, muchas gracias, por estar en otro capítulo, y nos vemos la próxima semana, aquí con más información, en Demented Vlogs, con su dosis de locura, cuídense, bye. Chau. 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 Chau.